Hola que tal chicas y chicos del canal es tiempo de videojuegos pues traigo buenas noticias para usuarios de pc4 y es que hoy 2 de noviembre hay un juego totalmente gratuito antes de comenzar con el vídeo vamos a mandar saludos a esos primeros cuatro usuarios que fueron los primeros en responder y comentar en vídeos anteriores el primer saludo es para el usuario cianide serie un saludo para ti amigo nuestro segundo saludo es para el usuario broly legendary ss un saludo para ti también amigo nuestro tercer saludo es para el usuario exe romero un saludo para ti también amigo y nuestro cuarto saludo es para el usuario que se ganó el trofeo de platino y se llama facundo duarte un saludo para ti también amigo y un saludo para todos ustedes que son los que ayudan a crecer el canal a diario un saludo para todos ustedes ahora sí vamos a comenzar con la noticia y decirle cuál es el juego que está completamente gratuito el juego que está totalmente gratuito como pueden ver por aquí se llama dragon quest 11 ecos del pasado es decir es la demo de este juego porque el juego en realidad todavía no ha salido para pc4 es decir hay que reservarlo así que vamos a jugar este juego y si te gusta comprarlo en fechas posteriores vamos a ver de qué se trata este juego únete a un joven héroe y da sus primeros pasos para convertirte en el luminario el legendario héroe destinado a salvar el Drea y luego transfiere tus procesos al juego completo en esta demo podrás echarle un generoso vistazo a lo que te espera en la increíble historia de dragon quest 11 ecos del pasado perdido edición definitiva la edición definitiva incluye todo el contenido de la versión original del aclamado juego de dragon quest 11 e incorpora nuevos escenarios particulares de los personajes la alternativa de jugar con la banda sonora original o una gran versión ascertal de la música la posibilidad de cambiar entre los modos de gráficos 2d y 3d la opción de oír el doblaje en japonés y muchas cosas más embárcate en una aventura épica llevando el luminario el elegido de un mundo que ha jurado acabar con él el luminario y su grupo único de compañeros leales cooperan para sobrevivir a las embestidas de los malvados y derrocar las fuerzas oscuras que conspiran para asumir el caos en el mundo de el Drea flora el enorme mundo de dragon quest y despierta tus poderes en esta aventura que no te puedes perder así que como pueden ver esto es un buen juego de rol y acción espero que puedan jugar esta demo completamente gratis que está desde hoy 2 de noviembre y ya si les gusta que puedan reservar este juego y que lo compren así que sin más espero que me comenten para poder mandarle saludos en vídeos posteriores y nos vemos en otro vídeo de vídeo game suerte y hasta un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y